muy buenas gente que tal muy buenas a todos espero que todos estéis muy bien porque hoy vamos a hablar de una cosita que seca muchos de vosotros os mola el mundillo de los ventiladores el mundillo cooling y muchos de vosotros muchas veces tenéis la duda cuántos ventiladores puedo poner se me van a fundir no me van a funcionar se van a tropear pues de eso vamos a hablar hoy de cuántos ventiladores puedes poner a tu pc cositas importantes y cositas que vamos a tener que manejar para saber cuántos tenemos que poner primero de todo la placa base que tenemos porque porque en función de la placa base vamos a tener una serie de conectores que son donde vamos a conectar esos ventiladores y tenemos que saber cuántos tenemos y esos conectores de la placa base tenemos que saber cuánto soporta que ahora te enseñaré cómo tienes que hacerlo para hacer el cálculo luego caja dependiendo de la caja que tengamos pues vamos a tener la posibilidad obviamente de hacer una distribución mayor o menor en función de la caja una caja más grande una caja más premio o una caja de una gama más baja más económica con menos espacio etcétera y luego obviamente pues también va a depender los ventiladores que quieras poner que obviamente no todos consumen el mismo amperaje ni los mismos vatios ok así que estas son las tres cositas fundamentales que tenemos que nosotros saber las especificaciones para saber cuántos podemos poner lo primero de todo vamos a empezar por la caja como digo vamos a ver varios tipos de cajas y os muestro más o menos que es lo que podéis encontrar no te lo pierdas porque tenemos con la intro y empezamos pues bien aquí tenemos un ejemplo de una de las partes más importantes como es la caja el gabinete porque porque aunque yo tenga una placa base que sería la otra parte importante a la hora de nosotros saber cuántos ventiladores vamos a poder conectar aunque mi placa base sea muy buena y tenga muchas conexiones para conectar ventiladores pues tenemos que tener una caja que nosotros tengamos la posibilidad de poner los ventiladores que nosotros queramos aquí como veis tengo una caja bastante grande una caja premium la h 500 m de cool master como veis aquí tengo espacio suficiente para yo poner muchos ventiladores y una buena distribución en la parte de arriba en este caso tengo puesto 3 de 120 milímetros luego en la parte de atrás la parte trasera tengo otro instalado de 140 milímetros y luego esta caja ya incorpora dos de los grandotes de 220 milímetros que me daría un total de 6 vale aquí tenemos otros dos de los grandes así que ya tendría 6 que podría poner alguno más pero bueno en principio en este caso en este ejemplo con esta caja pues ya veis que tengo bastante ventiladores de todos los tamaños y muy buena ventilación pues bien aquí tenemos otro ejemplo de otra caja premium otra caja grande con espacio como veis es suficiente para poner lo que quiera en este caso se trata de una caja de la marca de liquidad y aquí como veis en la parte de arriba tengo puesto tres ventiladores de 120 milímetros en el panel lateral en la que es lateral tengo la posibilidad de poner otros tres como ves ahí una fardosa esas tapas se quitan y puedo poner tres ventiladores más también tengo la posibilidad aquí en el frontal de poner otros tres ventiladores que irían aquí en esta parte del cristal luego podría poner también un ventilador adicional en la parte trasera e incluso abajo también tengo la posibilidad de poner dependiendo de si son de 120 o 140 milímetros poner dos o poner tres como ahora os enseñaré también que también los he llegado a poner aquí en esta caja en la parte de abajo viene preparada para también poner más ventiladores que yo ahora os voy a enseñar un ejemplo y en el ejemplo pues pongo de 140 así que como veis puedo tener en esta caja fácilmente 9, 10, 11 muchísimos muchísimos ventiladores o sea aquí ya digo una auténtica pasada y luego por último os enseño un ejemplo diferente aquí pues no estamos delante de una caja tan premium no es tan grande como en los casos anteriores y es que como podéis ver aquí en la parte derecha directamente no puedo poner absolutamente nada esto está preparado para poner un cd-rom, dvd, unidades ópticas, etc. aquí los discos duros luego en la parte de la izquierda, parte trasera sí que puedo poner uno, he puesto uno de 140 milímetros en la parte de arriba sí que puedo llegar a poner hasta dos como veis tengo instalado uno de 120 milímetros en este caso pero puedo llegar a poner dos y ya está porque ya en la parte de abajo pues aquí pues falta la fuente de alimentación y aquí no puedo poner absolutamente nada más sí como veis otro ejemplo bastante diferente que lo tengo muy limitado y puedo poner muy poquitos ventiladores así que por eso digo que el gabinete a la caja al final es lo más importante para tú poder hacer tu distribución de ventiladores luego de la caja, vale, pues ya tenemos que coger nuestro manual y saber a ciencias ciertas cuántos puedo llegar a poner porque puedo tener una caja muy premium pero a lo mejor mi placa base me limita el poder poner más o poner menos y para eso tenemos que coger el manual pues bien, ya os he enseñado varios tipos de cajas que os podéis encontrar obviamente unas más caras que otras, una más premium que otras hemos visto por ejemplo esta que veis aquí a mano derecha de la marca Lian Lee, es una auténtica maravilla pero también es muy cara, hay que decirlo y fijaros todo el espacio que me sobra aquí para poner fácilmente más de 10 ventiladores si quisiera, que no es el caso de momento vale, bueno, visto las cajas ahora que tenemos que hacer pues tenemos que ver el manual de nuestra placa base ¿para qué? para yo saber cuánto es el amperaje y cuántos vatios va a soportar cada uno de los conectores de nuestra placa base ¿qué necesitamos? manual y si no tienes el manual en físico no pasa nada te vas a la página del fabricante y vamos a ver el manual así que venga, yo voy a coger esta por ejemplo esto de ejemplo de Gigabyte la Z790 Aorus Master revisión 1 bien, pues nos vamos aquí en la parte de arriba donde pone soporte y descargas y luego aquí manual y ahora vamos a buscar el de... el inglés que es este se nos va a abrir el manual ponemos un poquito más grande y ahora buscamos los apartados que nos interesan que son estos ¿vale? fijaros aquí nos dice además cada uno de ellos por separado o sea, viene específicamente perfecto mirad el conector de CPU Fan me dice que nos va a consumir 2 amperios como máximo y 24 vatios como máximo el conector SISFAN 1-4 2 amperios 24 vatios vamos todos como podéis ver todos 2 amperios 24 vatios muy bien pero es que luego yo si le doy un poquito más abajo arriba aquí aquí los conectores para conectar ventiladores RGB o ARGB de igual forma me dicen que aquí los ARGB ¿vale? estos son ARGB esto me aguanta 5 amperios y tiene que ser un conector de 3 pines 5 voltios es lo que nos dice aquí y luego aquí el otro los que son RGB pues nos dice que soporta 2 amperios que en este caso sería 4 pines 12 voltios pues bien ya sé mi placa base cada uno de los conectores cuánto consume ahora que me falta ya pues lo que me falta es irnos a las especificaciones del ventilador que tú quieres comprar o que le quieres poner que de igual forma esto te va a traer un manual aunque el manual muy probablemente no te abre de lo que te va a consumir entonces ¿qué hacemos? pues exactamente lo mismo nos vamos a ir a la página del fabricante del ventilador y vemos las especificaciones así que venga vamos a hacer lo mismo y vamos a ver tres ejemplos bien este es el modelo de Dicooler CF120 me voy aquí a especificaciones y ahora tengo aquí por un lado corriente nominal del ventilador 0.11 amperios y luego entrada de potencia del ventilador 1.32 vatios luego como también tiene luces LED pues también aquí me marca corriente nominal LED 0.48 amperios y potencia nominal 2.4 vatios cuando ponga gente potencia nominal o corriente nominal significa que eso es el máximo que el fabricante te asegura que va a funcionar sin que tenga ningún tipo de problema que no quiere decir que vaya a llegar a 0.11 amperios o que vaya a llegar a 2.4 vatios vale eso es el máximo que te va a soportar como habéis visto con estas cifras encima de la mesa vale con 0.11 si tú le sumas la corriente nominal LED si yo me voy aquí el CPU fan lo quitamos vale porque aquí donde va a ir la CPU pero por ejemplo el 6 fan 1 pues aquí veo que puedo poner perfectamente y me sobra 4 ventiladores sin ningún tipo de problema ok por ejemplo vamos a coger este otro de Coolmaster el Mobius 140P que es ARGB de igual forma nos vamos a especificaciones y buscamos los datos que nos interesan y aquí los tenemos tenemos corriente nominal del ventilador 0.35 amperios consumo de energía 4.2 vatios consume bastante más que el otro y fijaros aquí en corriente nominal RGB igual que el otro 0.48 amperios exactamente lo mismo muy bien y por último vamos a coger otro no vamos a coger este de BX vamos a irnos a las especificaciones especificaciones eléctricas aquí nos lo marcan consumo de corriente 0.12 amperios y luego potencia de entrada 5.4 vatios este consume más que todos los anteriores pero aún así si yo esto lo multiplico por 4 vale porque a lo mejor tú quieres poner un HAT que me lo preguntáis mucho un HAT para poner 4 ventiladores en un mismo conector se puede hay extensores hay HAT hay de todo para poner varios en una misma conexión entonces en el SIS fan vale o en algún conector que tengas para poner un ventilador en ese SIS fan 1 yo conecto un HAT de 4 ventiladores y si yo multiplico esos 5.4 por 4 no llegan a los 24 vatios y tampoco van a llegar el amperaje porque eran 0.12 pues esto lo tenemos que multiplicar por 4 y nunca nos va a llegar a los 2 amperios y a los 24 vatios así que como veis súper sencillo ver cuántos ventiladores le puedo poner yo a mi PC para ello que tenemos que saber obviamente la caja si estás pendiente de comprarte una caja pues ya tienes que saber el tipo de caja que quieres para poner abajo que ya os he comentado antes aquí puedo poner abajo tranquilamente en el frontal arriba en la parte de atrás luego esta caja de aquí atrás que tengo tumbada lo he enseñado también la otra caja que tengo allí que es un poquito más pequeñita depende de la caja que tengas o la que te vayas a comprar ya tienes que saber más o menos la distribución que tiene si son ventiladores de 120 milímetros si son de 140 si son más grandes como os he enseñado antes ¿vale? luego la placa base tenemos que saber también la placa base si te la vas a comprar o ya la tienes en casa si la tienes en casa coges el manual o lo miras en la web si te la vas a comprar ¿vale? porque te vas a montar un PC mira antes en la página web cuánto te van a consumir los ventiladores que quieres comprar y cuánto te van a consumir o sea cuánto van a soportar como máximo los conectores de tu placa base y en función de esas tres cosas consumo de ventiladores conectores de mi placa base lo que soporta y la caja que yo voy a usar pues gente ya habéis visto cómo hacer el cálculo y cómo sabéis sin ningún tipo de preocupación y estando seguros de que van a funcionar como deben y sin ningún tipo de problema y nada gente pues espero que el vídeo os haya gustado sobre todo aquellos que tenéis miedo de poner muchos ventiladores que sois muchos aquellos que tenéis pendiente comprar vuestro primer PC que vais a hacer vuestro primer montaje y tenéis algún tipo de duda o algún tipo de miedo pues espero que os acabe la duda y que no tengáis miedo porque haciendo este cálculo que os acabo yo de enseñar y teniendo más o menos claro todo placa base caja ventiladores que sepáis montar vuestro propio PC con los ventiladores que queráis así que nada lo dicho si os ha gustado os ha parecido interesante pues ya sabéis que un me gusta grandote para apoyar el contenido y que esos algoritmos de YouTube hagan magia y si no pues un comentario lo que quieras todo es bienvenido para apoyar al canal y si no te quieres perder nada pues ya sabes que te puedes suscribir yo te veré prontito con un nuevo vídeo así que nos vemos gente bye bye chau